Música Siempre he pensado que una agrupación como la nuestra es un espacio especial en el cual se cultivan afectos muy similares a los que se cultivan en la familia así que yo considero que la dinámica del cuarteto es una dinámica familiar hay disgustos, hay problemas pero también hay lindas reconciliaciones proyecciones, objetivos, etc. me siento muy feliz por eso El cuarteto Zabat se remonta a la ancha del 2009 cuando por idea de este servidor quisimos hacer una agrupación no una agrupación cualquiera algo que trascendido en el tiempo que no solo fuera prepararnos para una especial en la iglesia sino que pudiéramos llevar un trabajo continuo con las iglesias fue de una forma muy particular con el primer tenor de la primera formación del cuarteto luego de esto se sumó Oscar, Lucho y por último se sumó a este trabajo Andrés García quien es nuestro director hasta la fecha y ha sido un trabajo bastante interesante porque se ha consolidado con el tiempo hemos logrado cosas muy interesantes como invitación hemos logrado cosas muy bonitas como familia hemos logrado estar en eventos importantes en la iglesia en diferentes partes del país y eso nos dio una satisfacción porque gracias a Dios hemos alcanzado personas que ni siquiera son de iglesia dentista y que la idea es llevar el mensaje a través de la música es un trabajo bastante dedicado que nos ha hecho por el corazón y que esperamos que con el transcurso del tiempo las cosas sean de mucha bendición no solo para la agrupación sino para las personas que no van a escuchar mi papel como director del cuarteto Jabal es trabajar en un repertorio que sea coherente con nuestras creencias consiste en motivar a cada integrante para convertirnos en un ministerio que exalte el nombre de nuestro Dios el cuarteto Jabal ha pasado por diferentes procesos de crecimiento desde el momento que fue conformado la entrada, la salida de personas es más en la voz del primer tenor se ha visto este cambio y este proceso yo soy la tercera persona que ha pasado y ha ocupado esta posición el cuarteto Jabal buscaba consolidarse buscaba fortaleza buscaba armonía de hecho estamos todavía en el proceso seguimos mejorando para cada día cantar mejor cuando ya nos habíamos consolidado cuando ya estábamos cantando mejor de repente un problema sufrí una afección en una cuerda vocal esto me desanimó a mí desanimó al cuarteto no podía alcanzar las notas que necesitaba alcanzar así que después de que todo el trabajo ya estaba hecho todos empezamos a irnos al suelo poco a poco pero gracias a Dios estamos mejorando ya hemos podido volver a cantar y a consolidarnos como cuarteto boca partiendo desde el punto de vista que lo que más me gusta a mí es cantar y el momento de hacerlo con el cuarteto Sabal es un gozo tan grande que quiero transmitirlo a los demás entonces cada vez que estamos en una plataforma o en cualquier lugar donde nos toque presentarlo es algo maravilloso que siento en el momento y al ver a mis compañeros también cantar conmigo siento que ellos también están viviendo como esa misma experiencia entonces es algo que siempre nace al momento de transmitirlo a las demás personas habrá gozo en el hogar dicha sí en el hogar habrá gozo en el hogar habrá gozo en el hogar dicha sí en el hogar dicha en el hogar celestial, celestial Amén. Para mí Sabana es el sueño que logró consolidar sobre el tiempo y también se constituyó como una parte importante de mi vida, de mi corazón y pues básicamente es a lo que medicamos la mayor parte del tiempo, por eso ocupó un lugar muy especial. Cuarteto Zabat para mí es familia, es pasión, donde puedo expresar y mostrar los talentos y los dones que el Señor me ha dado. El Cuarteto Zabat para mí es una experiencia maravillosa porque por medio del Cuarteto nosotros podemos llevar ese mensaje de salvación a las demás personas. Cada vez que nosotros cantamos siempre pienso en ese legado que nos dio Jesucristo, es decir el Evangelio a cada persona. Zabat es pasión por la música, Zabat es compromiso con el Señor. Amistad. 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 Gracias por ver el video.